En la ocasión de estar celebrando nuestras fiestas patrias, el momento es propicio para enviarles un caluroso saludo. Aquellos de ustedes que sin importar el país o el continente en el que residen, que llevan con orgullo nuestra nacionalidad, que llevan con orgullo el ser panamón. La dicha de haber nacido en una tierra de gente buena, de gente noble, de gente generosa, donde vivimos unido de una pujante economía y de una democracia consolidada. En los últimos años, nuestro país ha crecido de manera cedrada, gracias a proyectos importantes como la ampliación del Canal de Panamá y la consolidación del POP de las Américas. Nos estamos posicionando como un país moderno, como un país con seguridad, como un país donde se consolida nuestra democracia. Toda la familia de panameños y panamistas, incluidos ustedes que residen en el exterior, de alguna manera jugamos el rol de representar a nuestro país. Llevamos el rol de mostrar ante el mundo quién es Panamá y estamos seguros que todos y cada uno de ustedes son dignos representantes de nuestro país y del papel que jugamos por nuestra posición geográfica. Queridos compatriotas, viva con alegría la celebración de nuestras tierras patrias y compañía de sus familiares y de sus amigos. Que los lazos con la patria se mantengan siempre, a través del tiempo y del espacio. Que viva Panamá, muchas felicidades. Muchas gracias.